¡Qué bonito es el cielo nocturno! ¡Sí me da una paz increíble cuando no está Javi ni Ana molestándome todo el día! ¡Oh! ¿What? ¿Y esa montaña tan increíble? ¡Esa no la había visto! ¡Qué rico mi helado! ¡Qué rico mi helado! ¡Qué rico mi helado! ¡Me encanta mi helado! ¡Uy! Y no le voy a dar a más. ¿Cómo que no me va a dar helado? ¿De qué está hablando? Yo quiero helado también. ¿Por qué no me daría helado Javi? Y no es mal que Ana está en casa porque el helado es para mí. ¡No! ¡Yo quiero helado! ¡Yo quiero helado! ¡Yo quiero helado! ¡Javi! ¡Javi! ¡Yo quiero helado! ¡Javi! Viene un zombie. Viene un zombie. Viene un zombie. Venía un zombie. Javi, yo quiero de ese helado que estás probando. Comparte por favor. Compárteme un poquitín. ¡Qué helado! Ni que tuviese la boca manchada de helado. Javi, pero si tienes tu boca ahí blanca. ¿Qué comiste helado? ¿De queso? No, eso es otra cosa. Pero yo que tengo es este. El helado de fresa. ¿Ya ves que sí tienes helado Javi y no me querías compartir? Mira Mago, vamos a hacer... Tú sabes que una de las cosas que más me gustan en el mundo son las palomitas y los helados, ¿no? Claramente, pero yo también quiero palomitas y helado. ¿Por qué no me compartes? Venga, te voy a dar mis dos helados porque tengo dos. Pero si me ganas a un concurso que tengo aquí preparado. ¿Un concurso? ¿De qué? ¿Vamos a jugar? A ver quién pinta mejor. ¿De verdad? ¿Vamos a ver quién pinta mejor? Javi, te voy a ganar. ¿Qué quieres que dibuje? Like y me quedo sin voz. ¡Chicos! Si todos dejan su like, Javi se va a quedar sin voz. Dejen su like para ver cómo se queda sin voz. Miren, vamos a darle like a la de tres, dos, uno. Dejen su like, dejen su like. ¡No! ¡Se quedó sin voz! ¡Uy! ¡Qué divertido es esto! Si ya dejaste tu like y quieres que Javi se siga quedando sin voz, te puedes suscribir al canal, activar la campanita o dejar un comentario que diga Javi sin voz. ¿Y se va a quedar sin voz? ¡Miren cómo se queda sin voz! ¿Qué pasó, Javi? ¿Quieres decirme qué quieres que dibujemos? Ah, ok. ¿Y qué quieres que dibujemos? Ah, ok. Es que no hablo, no hablo aldeano, no hablo jajaja. Mmm, sí, claro. Una manzana dorada. ¿Una manzana dorada? Ok. O dibujamos mejor una cubeta con agua. Mmm, Superman dice. Mmm, yo creo que mejor un cubo con leche, ¿no? A ver, chicos, ya dejen de darle tan... Bueno, es cierto, dejen su like todavía. Pero los que ya le dieron like, ya no estén spameando el botón. A ver si Javi vuelve a tener voz otra vez. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué alivio! Ah, que es que... ¡Te pareciera Piderman! No, sí te entendí. Solo estaba jugando contigo. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué mala leche tienes! ¡Qué mala leche tienes! Venga, vamos a dibujar. Vamos a hacer dos dibujos, ¿vale? A ver quién es el que dibuja mejor. Venga, primero, vamos a dibujar a Spiderman. A ver quién lo hace mejor. ¿A Spiderman? Tenemos 30 segundos. ¿30 segundos para dibujar a Spiderman? Oye, pero no me alcanza para dibujar a Spiderman con 30 segundos. Que sí, que sí te da tiempo. Venga. Ok, chicos, mire, vamos a dibujar a Spiderman así. Oye, qué bonito me está quedando Spiderman, ¿eh? Qué bonito me está quedando Spiderman. Ay, 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 mira nada más a Spiderman. Oye, oye, no nos quedó nada mal. Ahora el logo de araña en el centro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, bueno, no parece una araña, pero bueno, lo importante es que lo intentamos. Ahí está, mira. Ahí está. Vale, se acabó el tiempo. No se acabó el tiempo todavía para mí, Javi, porque yo soy... Tres, dos, uno. Yo soy Spiderman de verdad, ¿verdad, Javi? Javi, yo soy Spiderman. Javi, ya casi termino mi Spiderman, por favor. Javi, ya casi termino mi Spiderman. Ostras, casi, prefiero hacer un hundo. Así. Tiempo. ¿Cómo que tiempo? Ok. ¿Qué es eso? Es un Spiderman listo para el combate. Eso no es Spiderman, mira el mío. Uy, tiene una entorcha encima. Mira qué Spiderman más chulo. ¿Cuál, Spiderman? ¿De qué Spiderman? Ah, mira, está todo manchado de negro, Javi. No, no manchó el dibujo. Javi, está manchado de negro tu dibujo. Mira, vamos a hacer una cosa. Empate, ¿vale? Bueno, o que la gente lo ponga en los comentarios. Que pongan la gente en los comentarios cuál quería que era mejor. Si ponen Maga, gana Maga. Y si ponen Javi, gana Bayo. Pero vamos a dejarle empate, que decidan ellos. Vamos a hacer un segundo dibujo, ¿vale? A todo el que comente Maga le voy a responder el comentario y voy a dejarle un corazón. Todos pongan Maga para ganarle a Javi. Vale, borra todo. Le tienes que dar a erase y poner una brocha gorda. ¿Te gustan las brochas gordas? Listo, ya está, Javi. Listo. Vale, vamos a dibujar el que ponemos. Elige tú esta vez. Vamos a dibujar un diamante de Minecraft. Venga, un diamante. Que comience la fiesta. ¿Ya? Ya, 30 segundos. Sí, dale ya. Ok, bueno, voy a darle ya, entonces. ¿Cómo es un diamante? Un diamante es azul, ¿verdad? Claro. Ok, pues vamos a utilizar este azul con un poquito de más. Ahí está. Yo creo que ahí vamos. Ay, buena. Ay, no puede ser, Javi. Qué mal me está saliendo. Llevo una línea, literalmente, Javi. Literalmente llevo una línea. Te doy más tiempo, no te preocupes. Javi, me va a quedar horrible esto. Javi, esto va a ser una aberración del dibujo. Que no, que no. Que yo confío en ti. Sabes que si ganas, has ganado el concurso, ¿no? Porque este es desempate. ¡Wow! ¿Y por qué no me lo habías dicho, Javi? Para tomármelo más en serio. Aún así, si Ana viera este dibujo, estaría desorgullosa de mí. Vale. Yo creo que ya estoy terminando, ¿eh? Yo no estoy terminando, Javi. Yo no estoy terminando. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar. Vale. Yo creo que ya he terminado. ¿Cómo que ya terminaste, Javi? No, todavía no, Javi. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, de verdad. Te estoy corriendo contra el reloj. Pero que es un diamante, que tampoco tiene mucho sentido. Pero es que no sé dibujar diamantes, Javi. No sé por qué lo dije. Vale, Maga. Ya está, ya está. Venga, dale. No, no tengo terminado, no tengo terminado. Voy a llorar, Javi. No veas el mío todavía, ¿vale? Que el mío me ha quedado increíble el diamante. El mío me quedó muy horrible. Prohibido mirar el mío. Ok, prohibido mirar el tuyo. Miro el mío. Venga, vale. ¿Qué es este diamante, Javi? ¿Qué es este diamante? Esto no es un diamante. ¿Qué es esto? Yo eso no lo he dibujado, te lo prometo. ¿Esto no es un diamante? ¿Esto es un monstruo en la aldea? ¿Qué está pasando? No, es un cuerpo muerto al lado de un lago, ¿no? Es verdad. Y esta es nuestra casa. Sí, es cierto. Y este es un camino. Te juro que yo eso no lo he dibujado. Te lo juro. Javi, ¿qué hiciste? Javi, ¿qué hiciste? No, 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 no. No, no, no. Lo que hiciste fue perder el concurso. ¿Lo gané yo? Ah, jajajajaja. ¡Lucer! Toma, toma el helado, te lo mereces. Muchas gracias. Pues me voy a comer el helado al lado del lago, porque se me antojó ver las vísperas del lago, ¿eh? Pero, maja, a mí me da miedo ir allí. Te juro que eso no lo he dibujado yo, te lo prometo. ¿Qué no has dibujado tú? Te ha salido mejor Spiderman. Esa araña está mejor dibujada que tu Spiderman. Oye, deja... ¡No, crepe! Javi, Javi, deja de hacer eso y ayúdame mejor cuando pasen cosas de este tipo. Ay, qué bonito se ve el lago esta vez. Oye, como que huele algo de raro, pero se ve muy bonito, Javi. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué te vas, Javi? Siéndote aquí conmigo para disfrutar del lago, Javi. Mira, voy a poner unas antorchas, porque ya sé que te da miedo la oscuridad. Y me voy a sentar aquí. ¡Javi, trae su zombie atrás de ti, Javi! No me da miedo eso. ¿Qué es lo que te da miedo? ¡Oh! ¡Oye! Le fue tan bien al dibujo que hicieron uno en la vida real. ¿Puedes creer que... A lo mejor estaba yo como poseído y por eso hice ese dibujo. Poseído no creo que hayas estado. Debiste haber sido tú. ¿Tú sabías? Tú lo mataste. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¿Por qué mataste a este...? ¡Es un aldeano! ¡Tiene una nariz de aldeano! Javi, ¿por qué mataste a este aldeano? Javi, ¿qué le hiciste a este pobre aldeano? Todos los dibujos de Minecraft siempre tienen la misma nariz. Minecraft, digo Minecraft. Maga, te prometo, te prometo que no he sido yo. Sí he estado todo el rato contigo. Javi, no es cierto. No estabas conmigo. Yo estaba en la azotea. ¿Qué le hiciste a este aldeano? ¿De verdad lo hiciste tú, Javi? ¡Oh, maga! ¡No le hice nada! Bueno, pensé que le ibas a confesar, tal vez. Oye, pero esto lo tenemos que investigar. ¿Será que los aldeanos saben algo? ¿O será que hay más muertos aquí cerca? ¿Qué hiciste, Javi? ¿Qué ha pasado? ¡Desapareció el árbol! ¡No! ¡Desapareció el árbol, Javi! ¡No! Javi, nos atacan Phantoms. Javi, nos atacan Phantoms. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! ¿Qué ha pasado con el árbol? ¡Oh, me he sabugueado! Te dije que desapareció, Javi. Nos siguen Phantoms. ¿Tienes arcos para ir a dispararles? ¡Claro que no! ¡Ah! Ya sé cómo hacer que se escape. Que nos han ataque. ¿Estás preparado? A ver. No puede ser, Javi. Eso no va a servir, Javi. Javi, eso no va a servir. Oye, pero por alguna razón nos dejaron de atacar un segundo, ¿eh? Claro, es la trompeta antimod. A ver, ¿vuelvo a tocarla? No, no funciona. Justo te atacaron. Justo te atacaron, Javi. Vale, vale, vale. ¿Y qué hacemos ahora, Mara, después de ver este cuerpo? Pues yo creo que vayamos a la aldea a preguntar y a investigar a ver si los aldeanos saben algo acerca de este... Ok, a lo mejor pudo haber sido el aldeano mutante que enloqueció, Javi. Hombre, yo creo que si hubiese sido el aldeano mutante se lo hubiese comido entero, ¿no? Pues se lo comió entero, Javi. ¿A poco viste un pedazo de carne? Yo solo vi huesos. Bueno, pero también se hubiese comido los huesos. Pesados, mofes. Bastante pesados, diría yo, ¿eh? Mira, Javi, lo que encontré aquí. Mira, Javi, lo que encontré aquí, Javi. Y también cerca de otro lago. Javi, ¿tú los mataste, verdad? ¿Tú dibujaste un cuerpo muerto cerca de un lago? ¿Eres el único que lo sabe? ¿Por qué? ¿Por qué eres el único que lo sabía? Me está empezando a poner muy nervioso. Que yo no he sido, te lo prometo. Eso diría un asesino. Y eso diría un phantom también. Oye, los phantoms, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa el día de hoy a los phantoms? Vámonos corriendo a la aldea. Corriendo a la aldea, pero yo no quiero correr a la aldea, Javi. Javi, hay más monstruos allá, Javi. ¿Por qué hay tantos monstruos hoy? Casi por aquí está peor. Pues vamos a correr, Javi. Vamos a correr y vamos a escondernos en una casa. Tal vez algún aldeano sepa algo. Corre, Javi, corre. Mira, las casas de los aldeanos. ¿Por qué tienen estos huecos? Joder. Mira, tienen bastantes huecos. Mira, aquí está el golem. Vamos a quedarnos aquí. Aquí adentro de esta casa donde está el golem, Javi. ¡Hola! ¡Estaba el golem aquí enfrente! Lo agarré con las manos en la masa. Pudo haber sido el golem. Yo creo. Mira este pobre cuerpo que está aquí. Debió haber sido el golem. ¿Pero este es la masa? La masa ha dicho con las manos en la masa. Con las manos en la masa. O sea, con la culpa, pues, haciendo el acto. Ah, vale. Creí que esta era la masa que estabas diciendo. No, no. No. Vale. Vale, yo le voy a reanimar, vaga. Ok, reanimale. Oye, señor golem, lo tengo que entrevistar. ¿Usted fue? Ok, pero no me mira así. No me mira así porque me pone nervioso. Vale. Lo he animado, vaga. No puede ser. Siempre. Siempre el agua revive a todo el mundo. Vale. Y ahora le entra sueño y a dormir. Vaya sueño que le ha entrado, ¿eh? Venga. A dormir. ¡Ah, no me he dormido! Y siempre se va al mismo sitio, vaga. ¿Qué hacemos? Pues, no sé. Aquí no hay ningún aldeano viviendo. Generalmente suelen vivir los aldeanos aquí. Y el golem estaba enfrente. A lo mejor el golem fue el que ocasionó este crimen hoy. A ver, ¿en la iglesia no hay nada? ¿No? Mira qué guay. Sube por la escala. Qué bonita la luna. ¡Hola! Ojalá si fuera de bonita todos los días. Javi, mira ahí abajo. Allí hay una mancha de sangre. ¿La ves? Investiga, Javi. Corre a investigar. Corre a investigar, Javi. ¿Qué pasa? No puede ser. Es su primo gemelo. Y hay un cofre. Ok, en el cofre no hay nada. Solo hay una silla. Tenemos que hablar con un aldeano ya. Tenemos que hablar con un aldeano ya. Por favor, por favor. ¿Dónde? ¿Aldeanos? ¿Aldeanos? ¿Dónde hay aldeanos? No sé. Al parecer a este paso todas las casas van a tener cuerpos. Ok, mira. Acá hay más casas de aldeanos. ¿Allá no hay aldeanos? Aquí hay uno. 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 Ven, Javi. Ven aquí. Mira, aquí hay dos aldeanos durmiendo en el mismo cuarto. ¡Tres aldeanos! Vale. Aquí hay más trascas entre ellos. Entran tres, salen dos. Ok, pues chicos, oigan. Fíjense que hemos encontrado dos cuerpos. ¿Han escuchado de esto? ¿Han escuchado algo raro? ¿Saben algo al respecto? Mmm, ok. Javi, dice ese aldeano que ha estado escuchando ruidos debajo de la aldea. Debajo de la aldea, Javi. La aldea está en las tuberías, ¿no? Bueno, no sé. Este mundo de Minecraft es muy antiguo, pero ¿por qué estaría algo debajo de la aldea? ¿Qué pasa? Pero ¿dónde será debajo de la aldea, Javi? ¿Tendremos que escarbar? Será excavar, ¿no? Excavar. No, es... No, tenemos que cavar. Escarvar. Sí, 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 sí. Me he liado. ¡Wow! Qué bien, qué bien. No, aquí al parecer no hay nada, ¿eh? A ver, rompo varios bloques, pero no encuentro nada. ¿Tú ves algo, Javi? Yo veo phantoms. Yo veo phantoms también, ¿eh? Bastantes phantoms. O no puede ser, Javi. Van los golems a por ti. Y hay golems mutantes también, ¿eh? ¿Por qué hay tantos golems en esta aldea? Pero, ¿qué rencoroso es el golems? Bastante rencoroso. Y los phantoms ni se diga. Javi no puede... Javi, mira lo que he encontrado aquí. Javi, mira lo que he encontrado aquí, Javi. Vale, tenemos que entrar al maga. ¡Javi! ¿Por qué hay un creeper mutante aquí adentro? ¿What? ¡Socorro! ¡Y cae aquí adentro! ¡Javi! ¡Aquí adentro está lleno de arañas! Javi, son demasiados aldeanos araña. Son demasiados aldeanos araña. Y un creeper mutante. ¿What the... ¿Qué es esto? Vamos a morir, Javi. ¿What the... Ok, 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 ok. ¡Fuego con el creeper mutante, Javi! ¡Oh, por Dios! Ok, Javi. Ese creeper mutante nos mató... Bueno, se suicidó también. Porque ya no está aquí vivo. Y dejó un huevo ahí abajo. Él explotó solito y acabó con su propia vida y con la vida de todos nosotros. Pero... Pero, ¿por qué hay tantas arañas, Javi? Si vuelve a pasar algo así, no me lo voy a poder perdonar. Son demasiadas arañas y no creo que podamos pelear contra todas ellas. Y con unas cuantas... Mira, son demasiadas, Javi. Parecen insectos. ¿Cómo se juntan? Ostras, son muchos los de... Los de los jugadores de fútbol. Bueno. Salda ahí, Javi. Salda ahí, Javi. Nos tenemos que preparar. Tenemos que ir a casa de nuevo por los cofres y encontrar herramientas, manzanas de oro y prepararnos para ver qué es lo que está viviendo debajo de esta aldea. Maga, ¿pero tú sabes dónde tiene las herramientas de espadas y todo eso? Pues debería estar en los cofres del segundo piso. ¿Por qué? Porque a mí no me suena. ¿Cómo que no te suena, Javi? ¿Qué hiciste con las herramientas, entonces? Las cambié por el helado. Javi, ¿cambiaste nuestras herramientas para defendernos en un mundo por helado? Sí, y al final te comiste tu helado. No es cierto. Lo sigo teniendo aquí, Javi. No me lo he comido. Vale, pues vamos a buscar a la persona que le vendí los helados, me cambió los helados y que ella nos lo devuelva. Pero, ¿quién fue la persona? ¿Sabes quién fue? El que lleva dos llamas esa que escupe. Mmm... Ah, ese estafador. Con razón te lo... Ay, no puede ser, Javi. Tienes que dejar de hablar con ese estafador. Ese estafador va a seguir estafándote una y otra vez. Lo sé, Maga, lo siento. Javi, Javi, me está atacando una horda de zombies, Javi. Una horda de zombies me está atacando. Ok, ya, listo. No puede ser, Javi. Ya acabé con la horda. Ya para qué sales. Vamos a buscar al estafador. Javi, tienes que buscar a ese estafador. Ten los helados porque necesitamos esa armadura para investigar qué está viviendo debajo de la aldea. Ostras, un esqueleto. Cuidado con el esqueleto, Javi. Vamos a acabar con él. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Has escuchado eso? ¿El esqueleto muriendo? Claro que lo escuché. No. ¡Oh, es verdad! Lo escuché. Lo escuché otra vez. ¿Qué? Está por aquí. ¡Ay, está! ¡Se tuvo la posibilidad! No puede ser. ¡Ah, le pegué sin querer, Javi! ¡Le pegué sin querer! ¡Míralo! ¡Oye, aldeano! Si me lo sé, me da mala leche. ¡Ya está! He conseguido hablar con él. He conseguido hablar con él. Botón derecho. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, aldeano. Vendedor ambulante. Deja de temerme las cosas y quiero tomar los dos helados. Se los estoy dando, ¿eh? Vale. Vale, le he amenazado, Maga. Me está dando las cosas. Muy bien, perfecto. Que te las dé. Que te las siga dando. Y no vuelvas a animar mal. Vale. Ya está. Menos mal. ¡Hola! Pensé que estabas bromeando, pero si es cierto, le di clic y aquí está. Sí, está ahí, está ahí. Toma, vamos, vamos. Revíntalo. Revíntalo. Y así me quedo con los helados también. ¿A dónde? No sé hacia dónde se fue ahora, Javi. ¡Eh! ¡Se está tomando la poción aquí, Javi! ¡Se está tomando la poción aquí! ¿Dónde está? No puede ser. Bueno, se nos escapó. ¿Qué cosas te dio, Javi? Vale, te digo. Me ha dado... Es que también llevo mucho tiempo guardándolo. Me ha dado un stack de manzanas chetadas. ¡Joder! Pero con esto sobrevivimos de sobra. ¡Tótems! Ok. Y poción... ¡Ostras! Este también quiere pociones. Y poción de visión nocturna. ¿Poción de visión nocturna? Ah, pues perfecto entonces, Javi. A ver, tira la poción de... ¡Ay! Está, poción de visión nocturna. Perfecto. Con esto podremos ver muy bien debajo de la zona de la aldea. Pues vamos para allá, ¿te parece? ¿Debajo de la aldea qué crees que nos encontremos aparte de las arañas? Porque parece ser que hay muchas más cosas, ¿eh? Yo creo que nos vamos a encontrar 26.000 crimen y basta. Puede ser. Yo creo la verdad. Pero ¿quién crees que sea el líder de esa organización criminal? Ana. Ana. Ana es muy probable que sea la líder de esa organización criminal. Ana es líder de todas las organizaciones criminales que conozco. Ana es la única criminal que conozco, de hecho. Vale. Creo que estamos listos. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear contra ellos, Javi! ¡Buah! ¡Buah! Manzana chetadísima y no nos hacen nada. No nos hacen absolutamente nada, Javi. ¿What? Ok. Es que son tan fuertes que inclusive en el inventario... Ni siquiera me he comido ni una. Y en el inventario ya me protegen. No, no. Maga, tómate una por si acaso. Ya me la comí. Ya me la comí. Ya me la comí. ¡Oh, son muchísimos! ¿Explotó el huevo del creeper? Sí, pasa por encima. Explota el huevo del creeper. Hasta parece que está hecho de creeper. Ok. Pues vamos a acabar con estos señores. Que parecen a Arturo Vidal. En su mejor época en el Barcelona. ¡Dios, son muy fuertes! ¡Son muchísimos, Javi! ¡No solo son muy fuertes! ¡Son 300! ¡Buah! ¡Como en la peli! ¡Vamos! Vamos a pelear, Javi. ¡Dios santo! Son demasiados. ¿Por qué son tantos? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa vamos a hacer, Javi? ¡Sí! ¡Qué malos! ¡Qué malos, Javi! ¡Qué malos! ¡Qué malos! Estos no son contra el fuego. Son insectos. Es que no veo. No puedo salir. Javi, no tienes dinamita de pura casualidad. Vale, espérate. Aquí. Javi, tengo un pequeño problema. Y es que hay un golem mutante que está siguiéndome. ¡Uy, qué bien quemas a las arañas! Parece como cuando le echas veneno a donde están todos los insectos. ¡Venga, reventamos! ¡Ostras! Yo también... ¡Jo! Pero son demasiados. ¿No tienes alguna dinamita o algo, Javi? ¡O lava, ponles lava o algo, por favor! Vale, 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 vale. Dejame, mira, déjame, mira. Que tengo la mochila. Dejame la mochila. ¡Ostras! ¿Cómo me están poniendo maga? ¡Socorro! Estoy aquí, estoy aquí. Y a mí me viene a por mí, eh. Miren a por el guapo ahora. Ahora viene a por el guapo. Sí, claro. Hasta el golem está peleando contra mí porque le pegué sin querer, Javi. No puede ser. Lo he arruinado. Vale, vale. Vale, yo creo que ya puedo. Lo tengo, 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 tengo la mochila. Ok, ok, ok. Pero pon la dinamita o la lava o algo. O ambas. Ponla rápido, Javi. Ponla. Ok, los atraigo aquí, los atraigo aquí. ¡Uf! Pero más dinamita. Murieron bastantes. Pero necesitamos más, necesitamos más, Javi. Enciéndela. Enciéndela. Ahí estamos. Muy buena, muy buena. Una más, Javi. Una más. Una más y estamos casi listos. Ok. Vale, una más. Venga, venga, venga. ¡Hola, Javi! Está el antivenomite. ¿Qué? Buenísima. Esta, esta, esta araña, esta araña está mejor dibujada que mi dibujo de Spider-Man. Joder, ¿qué le pasa con su vida? Va, explotar la dinamita. Cuidado, Javi. Cuidado, Javi. Ok, ahí está. Y este monstruo, ¿por qué es tan fuerte el antivenom? Hola. Venga, cuando no puedes contra un gole, tienes que cerrarlo. Si no puedes contra el enemigo, entiérralo. Sí, así. Así me enseñó mi padre. Si no puedes contra un enemigo, entiérralo. Listo, Javi. Buenísima. Hola. Oye, que trabajo en equipo, ¿eh? Sí, y que se divierta con esto. No, Javi. Sube, quítasela, 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 quítasela. Prepárate para cerrar, ¿eh? Prepárate para cerrar. Vale. Voy. No puedo poner bloques más abajo, ¿eh? Javi, ahí está. Ahí estamos. Listo. Perfecto. Vale, supuestamente se está quemando. Venga, seguimos. Por este pasillo hay muchas cosas raras. Con razón, escuchan cosas raras y hay tantos asesinatos en la aldea. Pues está Minecraft.exe aquí abajo también. Foto, foto, foto. ¿Cuál foto, Javi? Tenemos que acabar con él. Vale, vale, entonces a ese le reventamos. Ostras, es maga porque siempre acabamos luchando contra creepypasta. Mira, Pepa. Pues al parecer Pepa también está detrás de esto, ¿eh? Yo creo que no tardaremos en encontrar quién es el que está controlando a estos monstruos sin poder acabar con él, Javi. Vamos, buenísima. Venga, ¿cómo te pongo, Pepa, eh? ¿Cómo le puse a la Pepa? A mí también me pones mucho. Vamos por aquí. Sí, mira, sí te pongo mucho, Javi. ¡Oh! ¡Javi! ¿Cómo? ¡Javi! ¡Toma! ¿Qué es eso? ¿Cómo que Javi? ¿Cómo que Javi es Javi? Javi, ¿por qué disparas a Javi? ¿Quién es el Javi verdadero? Por eso, esto explicaría algo. Eso explica tu dibujo. Sí, él sí como se apoderó de mí en el dibujo para hacerlo. Es Javi contra Javi malvado. Pero, ¿quién es el Javi malvado? Yo creo que este es el malvado. ¡Ataquemos al malvado, Javi! Bueno, venga, peguemos al malvado. Vamos a pegar al malvado, Javi. Yo soy el guapo, yo soy el guapo. El guapo de los dos. ¡Los dos están igual de feos, Javi! ¿Pero cómo sabes cuál soy yo? No puedes, no puedes. No sé cuál eres tú. Los dos eres tú. Yo solo le disparo, que tiene la cara de malo. No, 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 no. Es el de la cara de malo, no. Este tiene la cara de malo. Este debe ser el Javi que yo busco. Me voy a alejar, me voy a alejar. Está saque, está saque. Javi, entonces... ¡Hola, cuidado! Entonces... ¡No me ataques! Déjame, voy a hablar con el Javi verdadero. Oye, Javi, entonces esto explica el dibujo. El otro Javi malvado fue el que dibujó por ti en tu mente, ¿verdad? ¿Por qué este Javi no habla? ¿Habla? ¡Oye, este Javi no habla! Corta, corta, corta. Entonces, si no habla, significa que tú eres el Javi bueno. Sí, que te lo estoy diciendo que soy yo el Javi bueno. Mira, el que come manzanas, el que dibujo jamán, el que... Mira, ya sé cómo puedo decirte que soy yo. Mira. ¡No, no, ya, ya, ya! Sí, 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 eres tú. Te creo, te creo. Eres tú, Javi. Eres tú. Ok. ¡Ostras! Encima tira diamantes. Yo no tiraría nunca diamantes. Sí, tú tampoco volarías. Ya este vuela y tú no serías tan fuerte como para lanzar una explosión como este lo hace. ¡Toma, traidor! ¿Por qué me poseíste? ¿Por qué dibujaste este dibujo de la muerte? ¿Por qué matas a estos aldeanos? No lo sabremos, Javi. O a lo mejor sí. A lo mejor tú tienes la respuesta en tu mente porque están conectados. Lo que más me intriga es de dónde viene este Javi malvado. ¿Cómo se creó o quién lo creó? ¡Ostras, es verdad! Eso a lo mejor lo podemos ver en otro episodio. Así que chicos, si quieren investigar y quieren saber de dónde vino ese Javi malvado, no olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye! Acabaste conmigo. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser!